El aprecio por los demás, una ética de servicio, caracterizan al doctor Luis Antonio Montecelo con más de 30 años de labor, ahora en el consultorio 14 del policlínico René Vallejo. Desde su inicio, trabajó en lo rural. Fui ubicado para cumplir el servicio social en el municipio de Cautocrito, en la zona conocida por Tranquera. Exigió, en este caso, sacrificio. Él sabe de los beneficios que aseguran en Cuba el enfoque de medicina preventiva. Exigir de mí cada día para atender a la persona con mucha calidad o mejor calidad o que se sientan bien atendidos, para lograr que esas personas que lleguen a mí, en este caso niños embarazadas, lactantes, niños pequeños, lactantes, en este caso, tengan un mejor desarrollo en su vida. La mayor satisfacción es servir al pueblo. Una huella de entrega y profesionalidad deja Luis en pacientes y compañeros de trabajo. El médico Montecelo es sobre todo una persona muy humana, muy profesional, forma parte de la comunidad como familia, como médico. Y desde muy joven, que se graduó de médico, trabajó en el policlínico René Vallejo. Y siempre fue un médico que nunca nadie pudo señalarle nada. Un médico, ya le dije, incondicional. Para la nueva generación de médicos, es inspiración. Estar con un médico de tanta experiencia me ha aportado mucho conocimiento, porque él me ha explicado el trabajo que se realiza en el consultorio con cada paciente, el seguimiento que se le hace, cómo hacerle las consultas y seguimiento a la embarazada, a los lactantes, a los niños pequeños. Es un ejemplo porque me enseña. De su misión en Venezuela, en zonas intrincadas, valora. Los primeros médicos que llegamos allí, ellos por lo menos no tenían en la comunidad un médico cercano. Y se sentían, por lo menos lo expresaban, ¿no? Su satisfacción de que un médico, sobre todo cubano, estuviera en esas zonas intrincadas. El doctor Luis Antonio recomienda para esta profesión... Tener sensibilidad, tener vocación, tener amor por el prójimo, por la medicina, por el paciente. Y darlo todo para que el paciente se sienta satisfecho y salga complacido de lo que usted le orienta, le dice, le sugiera. A casi 40 años de la fundación de este programa, se valida su utilidad. El médico de la familia, con su sentido humanista, preventivo, es garantía para que Cuba, un país bloqueado, exhiba indicadores de vida del primer mundo. Entre los protagonistas que apuestan por la vida, está el doctor Luis Antonio. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.